Un feliz viernes queridas oyentes, abrazos cariñosos y que Dios las guarde siempre. El devocional titula La Invitación, escrito por Dixiel Rodríguez. La cita bíblica la encontramos en Salmo 69.1. Dice, Sálvame Dios porque las aguas han entrado hasta el alma. Estoy sentada en silencio, escuchando los sonidos de la madrugada. Son las 2.30 am. Mi mente está llena de preocupaciones y miedos. El trabajo, los amigos que están enfermos, familiares, plazos, planificación escolar, mis alumnos. El peso de mis preocupaciones no me permiten dormir. Mi corazón está pesado. Agarro la Biblia de mi mesita de noche y la abro en Marcos 14. El título del capítulo dice, Jesús camina sobre el agua. He leído esta historia muchas veces, pero en esta madrugada el título me parece más interesante que nunca. Leo el relato una vez, dos veces y la tercera vez de pronto veo algo. La invitación. La escena toma vida en mi mente. Un océano turbulento, un bote pequeño, en riesgo de ser lanzado al océano por el viento fuerte. Aferrado a un lado de la barca, Pedro reconoce la voz de Jesús a través de la tormenta. Aún así, él busca más pruebas. Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. La respuesta a él es enviada en forma de invitación. Ven. Puede imaginar a Pedro saliendo ansiosamente del bote. El viento sopla. Pedro mira hacia adelante, centrando su vista en Jesús. Ven. Me pregunto, ¿cómo se sentía el agua bajo los pies? Me pregunto, ¿qué sintió al dar el primer paso? Me pregunto. Lo que sí sé es que Pedro comenzó a hundirse, y conozco ese sentimiento. Ven, la misma invitación se me hace a mí, pero los vientos de las dudas, el estrés y las preocupaciones se estrellan contra mí como fuertes olas. A mi alrededor hay un océano tempestuoso, mi vida y sus preocupaciones cotidianas. Al igual que Pedro, las aguas turbulentas del miedo han entrado en mi alma. Me estoy hundiendo. A las 12 y 30 de la madrugada, aguas emocionales están ahogando mi alma, y como Pedro, yo clamo, ¡sálvame, oh Dios! Escucho mi voz, reconozco mi fragilidad humana, y siento la promesa del Espíritu Santo de que Jesús está extendiendo su mano hacia mí. Amén. Oramos. Padre Celestial, gracias por la invitación. Ven, aunque dudas, preocupaciones diarias y problemas lleguen a las costas de nuestras vidas, gracias por la bendita seguridad de que en cualquier tormenta, Tú no vas a dejar que me hunda, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.